Este domingo 24 de enero arrancó el programa de empleo temporal para el mantenimiento del Parque Nacional de Malintzi, que está organizado por el CEPUEDE y que en él trabajarán mil mujeres de 12 municipios aledaños a la montaña en acciones de limpieza, mantenimiento, ordenamiento y cuidado de la zona arbolada de la montaña. A la fecha, más de 6.300 mujeres han participado en el programa de empleo temporal con una inversión de más de 6 millones de pesos. Una de las beneficiadas, Angélica Galicia Gómez, señaló la relevancia que tiene este programa para sus vidas. Desde el 2013 recuerdo que don Mariano siempre nos ha llamado a colaborar en el programa empleo temporal y cada una de nosotras le hemos respondido con trabajo y responsabilidad en nuestras tareas que nos encomiendan. Somos mujeres agradecidas que venimos muy temprano de diferentes comunidades y municipios, pero que nos gusta nuestro trabajo y sabemos que también contribuimos al cuidado de nuestro Parque Nacional. El Coordinador General de Ecología, Néstor Montañez Saucedo, especificó las ventajas de este programa. Están con nosotros el día de hoy por cuarto año consecutivo y esperemos que un poquito más adelante tengamos también su participación, su presencia para poder reforzar de manera muy importante estos trabajos de limpieza y mantenimiento de estas áreas en donde el pasto, los acatonales y la matorralera se dan de manera o tienen presencia muy abundante y pueden constituir algún problema en la temporada de sequía. Las actividades del programa de empleo temporal tienen una duración de un mes. Leonel López, Sistema de Noticias.